Progresismo versus destructismo por Luis Guillermo Vélez Cabrera Me considero un progresista, como los de antes, los que creían que el desarrollo a través de la libertad individual traería bienestar para toda la sociedad, de esos que asumían la existencia de valores universales y una ética compartida, así como los que defendían el mercado de las ideas, pero también el mercado de los bienes y servicios que ha resultado ser natural a la organización humana y la razón de su avance social. Sospecho de las utopías de todas, pero sobre todo de las colectivistas, ya lo dijo el biólogo Edward Coup Wilson sobre el socialismo, buena idea, especie equivocada, y le temo a los cruzados contemporáneos del mal llamado movimiento de la justicia social, el Wookie, ese fascismo identitario que niega el humanismo clásico, el cual predica la igualdad universal para introducirnos en un vórtice donde los atributos humanos dependen de la raza, el género, la orientación sexual y de las experiencias vividas, como si cada una de las interminables clasificaciones conformara una subespecie del homo sapiens, si no fuéramos todos simplemente la misma cosa. Los que hoy se dicen progresistas, como la copradía que nos gobierna en la actualidad, no estarán interesados en el progreso, ni creen en él. La señora Irene Vélez, en representación inconsciente de todo el movimiento, experimentó una parapraxis cuando nos anunció que lo buscado en el cuatrinio era la economía del decrecimiento, que no es más que la antipobreza, progresismo y cambio fue lo que hicieron los gobiernos del último siglo colombiano, desde 1930 hasta hace más bien poco. Es bien conocido lo acontecido en la República Liberal con López Pumarejo y Santos. Estos gobiernos colocaron al país por primera vez en el contexto de la modernidad, marcando un delicado balance entre el militarismo en boga y la demagogía populista. Menos reconocido fue el progresismo democristiano de Ospina Pérez, el cual continuó muchas de las iniciativas liberales, como el fortalecimiento del Instituto de Seguros Sociales, la expansión de la caja agraria, originalmente propuesta por Ospina Pérez en 1927, una institución para comprar cosechas campesinas que se llamó el IDEMA, otra que luego sería el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y un fondo para financiar el estudio de los jóvenes en el exterior que se llama ICTEX. Y hasta el muy reaccionario gobierno de Noriano tuvo visos progresistas. La creación de Ecopetrol no fue producto de una huelga petrolera el 9 de abril de 1948, como lo afirmó Petro en otro ejemplo más de su mañana por la ficción histórica, sino de una decisión presidencial en 1951 cuando se revirtió la concisión de Mares. El injustamente vilpendiado Frente Nacional fue esencialmente progresista. Empezó con el voto de las mujeres, una obvia y demorada medida de equidad de género, y se podría decir que, fuera de la consolidación de las instituciones sociales, banca popular, caja de compensación, bienestar social, servicios públicos, etc., la mazucato hubiera sido feliz con el IPI. Emprendió el proyecto social más ambicioso de todos que fue la reforma agraria. Este se marchitó no por falta de esfuerzo, Carlos Lleras se juzgó su presidencia con la iniciativa, sino porque para principios de los 70 ya resultaba anacrónico. El viraje hacia el urbano que ocurrió en toda Latinoamérica en esa época, no fue como se ha dicho muchas veces una consecuencia de la violencia. Concentró la atención estatal en el suministro de los bienes públicos que requerían millones de personas que ahora vivían en las ciudades. Y esto a su vez permitió el desarrollo de una clase media mayoritaria, la misma que la izquierda radical aborrece porque ahora son no solo los patrones de consumo modernos, sino lo que ellos llaman valores burgueses. Y progresista también fue sin duda la constitución liberal del 91, que marcó una transición hacia un nuevo paradigma político y económico. Los avances del modelo del Frente Nacional se habían agotado y se requería de un nuevo impulso. La reforma de los 90 trajeron consigo la instalación de un estado de bienestar ambicioso, con un catálogo amplísimo de derechos y con instituciones nuevas para garantizarlo. No existe ningún indicador social que no hubiera sido sustancialmente mejor que en 2022, que en, digamos, 1992. Fue fascinante ver en una charla reciente como la ex ministra Corcho masacraba una línea de tiempo para demostrar que la mortalidad materna se había incrementado con la introducción de las EPS en 1995. Fue aparentemente la única estadística fácilmente falsificable que pudo encontrar. Lo que ahora nos propone el petrismo no es progresismo, sino destructivismo. El proyecto de la Colombia humana congelado, como está en el tiempo, circa 1977, no tiene absolutamente nada de avanzada. Su trasnochado estatismo es una solución con medio siglo de tardanza que busca resolver problemas diagnosticados a través del prisma de ideologías disuetas. Eso lo intuyen los observadores más agudos del régimen, quienes presienten que nada de lo que se propone va a funcionar por la sencilla razón de que no funcionó en el pasado, ni tampoco en el presente como lo demuestra la tragedia humanitaria que vive Venezuela. Pero eso no le importa al caudillo. Frustrado ante un mandato que se agota rápidamente, sin resultados tangibles, y con un apoyo popular escuálido, parece haber optado por obviar cualquier proyecto propositivo para concentrarse en la pura destrucción. Se hará por satisfecho cuando destruya punta de ahorcamientos financieros a las EPS y seguramente le importará un bledo si se construye o no alguno de los 2.500K que nos dice las van a reemplazar. En servicios públicos igual, las supuestamente neoliberales empresas de energía pueden colapsar en medio del fenómeno del niño dejándonos sin luz mientras el copetrol derrocha millones en quiméricos ejercicios de hidrógeno verde. Para no hablar del resto de la infraestructura, de la producción de alimentos, la disponibilidad de medicamentos, de las universidades privadas, las finanzas públicas, la construcción de vivienda, el ahorro pensional privado, la generación de empleo, la institucionalidad militar y policial, en fin, la lista de los objetivos de alto valor es interminable. Al final, como Hitler en su búnker, mientras los tanques rusos disparaban sobre la cancillería, la orden será destruyendo todo. Eso fue lo que se llamó la Orden de Nero. Solo la conmemoración de algunos funcionarios nazis con la desgracia recaería sobre los sobrevivientes evitó que la orden fuera ejecutada. Uno espera que aquí también se apiaden quienes detentan el poder de las miserias que recaerían sobre el pueblo colombiano, si la gran demolición petrista se llega algún día a materializar.